Met Met ¿Va a quedar cerca? Ven ¡Vamos! 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 Ella y yo Un loco que viene una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos un marido allí y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta toda una belleza y es inspiración Somos felices ella y yo Ella y yo Amigo allí y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Que aunque tiene dueño yo solo tengo un sueño ser su protector Somos un marido allí y yo Oye don Lucha por amor Tú me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en la confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que se enamoró Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no me hagas dos No, 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 no